Nuevamente es una alegría inmensa recibirlo en este primer servicio del año. La verdad los extrañé, yo ya no quería vacaciones, no quería absolutamente nada. Quería estar con ustedes nuevamente celebrando la presencia del Señor y recibiendo instrucciones del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos extrañaron estos momentos juntos? Y saben, como es costumbre, a principios de año hablamos, muchas veces las personas hablan de resoluciones de año nuevo. Resolución del año. Muchas veces el año nuevo es justamente ese momento donde como que nos ponemos responsables, juiciosos, como dicen en otros países, responsables con nuestras vidas, con nuestros hábitos, con lo que hacemos y empezamos a revisar un poco nuestra vida. El principio del año es el momento en que nos sentimos capaces como de cambiarlo todo. Algunos lo ven como una oportunidad para comenzar todo de nuevo, es un nuevo comienzo. Ponemos todo a cero e intentamos otra vez de hacer algunos cambios, tomar decisiones para crear ciertos buenos hábitos, hacer cambios en nuestras vidas, nuevos objetivos, hacer ejercicio, comer menos, leer la Biblia, orar más, juntar dinero, ser más pacientes, menos enojones, todas esas cosas. Cada vez tratar de mejorar un poquito, más perseverantes, trabajar nuestro carácter y tantas cosas más. ¿Algunos de aquí tienen algunas resoluciones así, algunos objetivos que quieren este año? ¿No? ¿Nadie? ¿Un poquito? ¿Algunos sí? Van seis días en el año. ¿Cómo le ha ido hasta ahora? ¿Bien? ¿Un poco? Más o menos. Dicen que en promedio dura como una semana y después empieza a bajar así como el ánimo. Pero viene el nuevo año chino en febrero, quieren intentar de nuevo si quieren ahí en ese momento. No, pero ¿saben qué? Yo creo que es bueno, yo creo que es un tiempo que podemos cuestionarnos y ver algunas cosas que realmente podemos mejorar. Ver nuestra vida, nuestra vida también espiritual. Y bueno, recordando la palabra que veíamos la semana pasada, esfuérzate y sé valiente porque tu Dios está contigo. Es una palabra para todo el año, pero vale la pena recordarlo a principios de año, sobre todo cuando estamos con ese ánimo de tomar decisiones, de cambios de vida, de cambios de hábitos. Porque eso es el principio de año para muchos, un momento de reflexionar sobre sus vidas y sobre lo que pudieran mejorar. Y también es el momento a veces de planificar el año, planificar qué es lo que va a venir y hacemos muchos planes, pero no todo sale como quisiéramos siempre. Y una de las razones es que a veces planificamos cosas, pero olvidamos incluir a Dios en esos planes. Y somos como un niño tratando de hacer un pastel profesional, muy lindo, muy bien hecho. Tenemos la imagen, la edad de todo lo que queremos hacer, pero no tenemos necesariamente la capacidad de hacerlo todo como podemos verlo en las fotos que van a aparecer aquí. Hay algunas ideas a la izquierda y a la derecha está la realidad de lo que se logró hacer. Hay un Homero Simpson que parece no sé qué cosa, una princesa que no sé en qué se transformó, en una bruja pareciera, hay un animalito muy lindo a la izquierda que no sé, parece como un esqueleto abajo. Entonces a veces tenemos planes y no llegamos realmente al objetivo que habíamos imaginado al principio. Expectativa versus realidad. Nuestros planes versus lo que somos realmente capaces de hacer con nuestras fuerzas. Y tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de alguien mayor. Proverbio 19.21 dice, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. En este principio de año quiero invitarlos a estar conscientes de eso. Los planes del Señor siempre son los mejores. Y Él en su palabra nos deja ejemplos de lo que debiéramos hacer cuando queremos comenzar de nuevo, cuando queremos cambiar o mejorar algo en nuestras vidas. Por lo general el fin de año muchas veces miramos hacia atrás y a veces voluntariamente o involuntariamente empezamos a hacer listas las cosas que logramos, los logros, las derrotas, vemos lo lindo, lo malo, vemos las cosas de las cuales estamos orgullosos y felices y también las cosas de lo que no nos sentimos tan orgullosos. Y eso ocurre por lo general en el fin de año, pero al principio de año muchas veces es al revés. Miramos hacia adelante y lo que podemos mejorar, lo que puede ser mejor en este año nuevo, lo que podemos lograr o cumplir. ¿Cómo podemos mejorar nuestras vidas? Pero a veces falta la pregunta, ¿cómo podemos acercarnos más a Dios este año? ¿Cómo podemos estar más cerca de su corazón, más cerca de sus planes, de lo que Él tiene para nuestras vidas? Y si usted no hace eso, yo quiero invitarlo en este principio de año a que lo haga, que se haga esas preguntas. Y en vez de mirar atrás a lo que no hizo o a lo que no logró, lo que no salió bien, miremos hacia adelante, hacia lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, hacia lo nuevo de Dios para cada uno de nosotros. Para comenzar un año en victoria, lleno de bendición y de la presencia de Dios en medio nuestro. Porque mirar a las derrotas del pasado, aparte de mostrarte lo que no quieres volver a repetir, muchas veces no sirve de mucho. Y déjame darte el siguiente consejo. Si miras hacia atrás para ver tus fracasos, que sea para aprender de ellos. Y si miras hacia atrás para ver tus victorias, que sea para recordar que Dios siempre está contigo y estará contigo en este año 2024. 2024, eso es lo que va a pasar. Y que este principio de año sea el momento en que nos preguntemos qué es lo que realmente está bien, lo que realmente importa, lo que realmente debiéramos hacer y lo que quizá está de más en nuestras vidas. Lo que nos hace perder tiempo, lo que no nos ayuda, lo que estorba en nuestra vida, nuestro caminar, lo que nos aleja de Dios, lo que nos distrae de su plan para nuestras vidas. Porque como se los digo a menudo, Dios tiene planes para cada uno de nosotros, llamados para cada vida, planes de paz, de gozo, de vida. Y Dios tiene planes para su iglesia también en el 2024. El Señor nos guió, nos sostuvo, nos fortaleció, nos hizo crecer y nos llenó de gozo y de bendición en el 2023. Pero Dios tiene más aún para su iglesia en este 2024. Creo que solo hemos visto un asomo de todo lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y si alguien lo cree, puede decir un fuerte amén. Porque con Dios siempre hay algo nuevo. Y en el mensaje de hoy quiero compartirles cómo prepararnos para entrar en un año bajo la cobertura de Dios. Y esto será usando un texto bíblico que habla justamente de un comienzo. Y no de cualquier comienzo, habla del comienzo de todas las cosas. Vamos a ver el libro de Génesis, el capítulo 1, el relato de la creación. Y este texto servirá de base para la enseñanza de hoy. Porque creo que este relato tiene mucho que enseñarnos para cualquier resolución que queramos tomar en este año 2024. Y mi oración es esa, que esta palabra nos ayude a que este año sea un año de crecimiento, lleno de la presencia de Dios, de su bendición sobre nuestras vidas y sobre su iglesia. Leamos juntos Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2. La Biblia dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Un texto muy lindo que probablemente hemos leído tantas veces porque un poco como las resoluciones del año, los planes de lectura son más o menos iguales. Empezamos y a veces como que no los terminamos y empezamos de nuevo. Y conocemos Génesis de memoria a veces porque volvemos a empezar los planes a partir de Génesis. Pero hoy yo creo que vamos a aprender algunas cosas en este texto. Nos va a hablar sobre lo que es para Dios crear algo, comenzar algo nuevo. Y el texto aquí comienza mostrando el estado de la creación cuando Dios comienza su obra creadora. Y dice que la tierra no tenía forma y estaba vacía y otras traducciones dicen que estaba desordenada y vacía. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre ese caos, sobre ese desorden, sobre ese vacío. Y para comprender profundamente lo que este texto nos quiere enseñar debemos comprender un poco el vocabulario que está usando y lo que realmente quiere decirnos según la mentalidad de la época en que fue escrito. Así que vamos a comenzar con esta palabra que nos parece simple. Crear. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Pero qué es lo que quiere decir? Porque nosotros inmediatamente cuando pensamos en la creación, en el principio de todo, pensamos en el principio del universo, las galaxias, las estrellas, el origen del mundo, el mundo físico, las leyes naturales, y aunque sabemos que Dios es quien creó absolutamente todo eso y que Él sostiene toda su creación y que todo depende de Él, este texto es mucho más profundo. Más que decirnos cómo Dios creó las cosas físicas, el libro de Génesis quiere presentarnos a un Dios que pone orden en su creación. Dios es un Dios de orden, un Dios que trae a la existencia lo que no existe. Llamo a las cosas que no son como si fueran por el poder de su palabra y luego pone orden. Pero aquí nos encontramos con algunas preguntas importantes. Él creó, ok, ¿pero qué es existir? ¿Cómo determinamos algo que existe o algo que no existe? Y las respuestas fáciles son, pues, si lo veo, existe, ¿no? Este púlpito existe porque lo puedo ver, lo puedo usar, lo puedo tocar, está aquí, lo veo. Sé que algo existe muchas veces por sus propiedades físicas, pero, ¿era eso lo que pensaba el escritor de Génesis cuando habló de la creación? En el mundo antiguo algo existe cuando tiene su lugar y su función dentro de la creación. Y para ayudarnos a entender un poco, podemos tomar otro ejemplo un poco más familiar a nosotros. Por ejemplo, una escuela. ¿Qué hay de una escuela? ¿Cuándo existe una escuela o un colegio? ¿Será cuando hay estudiantes estudiando? ¿Será cuando se construye el edificio donde van a ver las clases? ¿O será cuando se recibe el permiso para que ese edificio sea una escuela? En el mundo antiguo, la definición de existencia tiene mucho que ver con esto, con el orden y el propósito. Algo comienza a existir cuando está cumpliendo una función, cuando se le ha dado un lugar dentro de la creación. Y por eso el relato comienza y pareciera que las cosas ya fueron creadas. ¿Cómo así que ya hay agua? Si todavía estamos recién empezando, ¿cómo así que está desordenado, vacío, si recién vamos comenzando el trabajo? Bueno, porque Génesis no está necesariamente hablando de cuando Dios creó el mundo material, pero cuando Dios le dio un propósito a la creación. Génesis nos está explicando que las cosas llegan realmente a existir cuando funcionan y Dios les atribuye un rol. Y por eso lo que veremos en el texto, ya existen ciertos elementos y la actividad creadora de Dios no se limita a hacerlos aparecer o a hacerlos existir físicamente, pero a darles un lugar. Y nosotros también. En este 2024 debemos dejar que Dios nos guíe y nos muestre nuestra razón de existir, nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Y déjame preguntarte esto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Dónde Dios quiere llevarte en este 2024? Todos tienen un llamado de parte de Dios. Y a veces es difícil saberlo, pero la respuesta se encuentra en el orden que Dios puso en tu vida, en lo que Él ha puesto en ti, tus dones, tus talentos, lo que tú amas hacer. Y muchas veces el Señor nos sorprende con el camino en el cual nos guía, que Él nos hace recorrer. Cuando, por ejemplo, yo miro hacia atrás y veo mi vida, me parece un milagro increíble increíble estar donde estoy ahora en este momento de mi vida. Ver por dónde el Señor me ha llevado, cómo me ha sostenido, cómo siempre ha sido fiel, cómo nunca su palabra y sus promesas han fallado. Y esto puede ser la historia de cada uno de ustedes si se atreven a creerle a Dios. Y la frase siguiente, una frase muy popular, pero muy cierta, hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Quiero invitarte en este 2024, quizás ya crees en Dios, pero hacer un paso más y comenzar a creerle a Dios. A todo lo que dice en su palabra, a sus promesas, a sus planes para tu vida, es solo cuando decides creerle completamente que comienzas a ver su mano poderosa en tu vida. Lo milagroso y lo sobrenatural de Dios obrando en tu caminar. Desde muy joven yo supe que el Señor me llamaba para algo, para enseñar, para el ministerio, para predicar y a veces uno trata de huir de ciertos llamados, pero el Señor decidió llamarme así como ha decidido llamarlos a cada uno de ustedes. Yo estoy convencido, aquí hay predicadores que están sentados que aún no tienen idea que son predicadores, pero que en los planes del Señor ya están predicando en algún lugar, porque el Señor ya tiene el panorama de tu vida y ya sabe lo que vas a hacer. Hay ministros de alabanza, hay músicos, hay personas que van a trabajar con los niños, personas que van a trabajar en diferentes ministerios porque Dios los ha llamado y lo que tienen que hacer es creerle a Dios creer a su llamado porque definitivamente sus planes, sus tiempos y su orden son perfectos. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos. ¿Cuál es el orden que Dios comienza a establecer? Versículos 3 al 10 de Génesis capítulo 1 dicen y dijo Dios que haya luz y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas y a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el primer día y dijo Dios que haya una expansión en medio de las aguas y que las separe y así sucedió. Dios hizo la expansión que separó las aguas que están debajo de las aguas que están arriba y a esta expansión Dios la llamó cielos. Vino la noche, llegó la mañana y ese fue el segundo día y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco y así sucedió. Y a lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de las aguas lo llamó mares y Dios consideró que esto era bueno. Aquí podemos ver que Dios no solo por su palabra crea sino que como les decía comienza a separar las cosas, a poner un orden crea la luz y luego la separa de las tinieblas. Nosotros también debemos aprender a separar las cosas lo bueno de lo malo y eso lo puedes hacer a la luz de las escrituras. Y al igual que en este relato Dios ya les ha dado nombre a las cosas y hay cosas a las que Dios llama malas, cosas a las que Él llama buenas, cosas a las que Él llama pecado. Y déjame decirte lo siguiente, puedes estar consciente de quienes Dios creer que Él existe, mismo venir a la iglesia a leer la Biblia, tu corazón estará desordenado y vacío mientras no dejes que Dios intervenga en tu vida para poner orden y establecer límites. Por consecuencia, yo oro que este año, más que ser un año de poder, de victoria, de bendición, de prosperidad, en prioridad que sea un año de orden, un año donde ponemos límites, un año donde dejamos que Dios nos guíe, que Dios nos enseñe a poner límites, un año en el que demos el primer lugar a Jesús sabiendo que no importa lo que pasa alrededor, siempre y cuando Jesús sea el capitán de nuestras vidas, todo estará bien. Mi oración es que con este mensaje podamos juntos tomar conciencia de la importancia de llamar las cosas por el nombre que Dios les ha dado. Hay cosas en nuestras vidas que sabemos que no son buenas, hay cosas en tu vida que sabes que son malas, que son pecados y no has puesto orden aún para alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros debemos empezar por ahí, debemos buscar primeramente el reino de Dios tal como lo dijo Jesús Mateo 6.33 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia entonces todas estas cosas les serán añadidas, todo el resto de lo que quisiéramos tener el Señor se encargará pero busca primero su reino para que tu año sea un año de bendición, de poder, de prosperidad y todo lo que tú quieras primero tiene que ser un año donde en tu vida le das el primer lugar a Dios y dejas que su luz brille en ti iluminando toda suciedad en nuestro corazón en nuestros pensamientos o comportamientos en nuestras relaciones en nuestra familia en nuestro hogar oro que sea un año en el que dejamos que Dios venga y nos limpie de todo lo que estorba quiere ver el poder de Dios en su vida en su iglesia en su familia en su ministerio en su trabajo primero hay que poner orden quiere crecer en su vida familiar espiritual laboral ponga orden quiere que Dios derrame su bendición sobre su vida hasta que sobreabunde ponga orden porque no puede pretender que le vaya bien en absolutamente todo si no hay orden no puede esperar tener una buena relación con Dios si no lo pone en prioridad si no lo pone en ese orden no puede pretender ser próspero en su economía si de forma desmedida y en desorden gasta todo lo que el Señor le da no puede pretender que Dios derrame su bendición hasta que sobreabunde sobre alguien que no va a cuidar esa bendición que no lo va a ordenar su vida que no va a administrar con excelencia y con orden todo lo que el Señor le da Génesis 1 es un texto que nos parece simple pero es un majestuoso relato de como Dios ordena su creación para que esta llegue a existir realmente para que esta funcione así es con tu vida también así es con nuestra vida comenzará a tener sentido cuando dejes que Dios sea más que un simple conocimiento de algo o alguien superior cuando Dios ya no sea una visita en tu vida o alguien que vas a visitar de vez en cuando cuando vienes a la iglesia pero más bien tu Padre Celestial tu amigo fiel tu Rey tu Señor y tu Salvador personal necesitamos tal como enseña el apóstol Pablo en su carta a los romanos ser reconciliados con Dios y recuperar nuestra relación con Él porque uno de los propósitos de Génesis es mostrarnos que el mundo no siempre fue como lo conocemos ahora no siempre hubo la maldad que vemos hoy el caos del pecado no siempre fue parte de la vida todo ese caos el trabajo inicial de Dios fue justamente sacar todo ese caos trayendo equilibrios equilibrio y es importante entender lo siguiente la esperanza de un futuro mejor no es la esperanza de alcanzar algo inalcanzable algo que no podemos alcanzar que está muy lejos que está muy difícil o algo nuevo es la esperanza más bien de recuperar algo perdido poner orden en tu vida y llegar al diseño original que Dios pensó para ti sacar la tristeza la amargura el dolor sacar el pecado la maldad la mentira y encontrar alegría gozo felicidad paz santidad amor y eso ocurre cuando vuelves a invitar a Dios en tu vida en su presencia encontrarás absolutamente todo eso nuestras vidas sin Dios al igual que la creación sin la intervención de Dios también están desordenadas y vacías nuestras vidas sin su luz están llenas de tiniebla por eso aquí en este texto que acabamos de ver el espíritu dice se movía sobre las aguas y las aguas representan eso el caos y mientras Dios no les dé orden y no les ponga límites no los ponga en su lugar mismo si su espíritu se mueve cerca no habrá cambio en tu vida es lo mismo puedes escuchar hablar de Dios puedes ver cómo se mueve en la vida de los demás puedes ser testigo de su poder pero si no dejas que Él ponga orden en tu vida los mares del caos seguirán siendo lo que te rodea mismo si llevas 30 años en la iglesia tienes que dejar que Dios ponga orden en tu vida porque hay una gran diferencia entre saber que Dios es poderoso y dejarlo ejercer ese poder en tu vida y en tus decisiones hay una gran diferencia entre saber que existe la luz y separarla de las tinieblas día uno sea la luz y la separó de las tinieblas y les puso nombre día noche día dos que haya una expansión y que separe las aguas y llamó cielos la expansión día tres que las aguas debajo se junten y se descubra lo seco y le llama a lo seco tierra y mares a las aguas orden y funcionamiento y una pregunta que te puedes hacer en qué área de mi vida necesito que Dios ponga orden y lo más probable es que no necesites buscar mucho ya sabes en qué área el Señor ha querido trabajar y muchas veces simplemente no tenemos la valentía de permitirle que nos corrija a veces nos duele a veces el orgullo nos impide reconocer que necesitamos su ayuda que necesitamos su intervención en nuestras vidas en nuestros corazones por lo general no nos gusta que alguien más venga a poner orden en nuestro desorden hasta cierto punto nos gusta la idea de que nosotros pongamos orden en mi vida son mis desafíos son mis cosas yo quiero yo quiero cambiar esto yo quiero ordenar mis hábitos yo quiero perder peso yo quiero ser mejor yo quiero yo quiero alcanzar mis metas yo quiero decidir de orar más de ir a la iglesia de leer más la Biblia estudiar su palabra pero que alguien más venga a poner orden que Dios venga y ponga orden en mi vida es como cuando vienen visitas y esperas que lleguen para ordenar con ellos todos juntos en la casa ¿entiendes lo que quiero decir? por lo general nos gusta ordenar antes de que lleguen y que cuando ellos lleguen ya esté todo limpio ya esté todo bien porque no queremos que ellos vean nuestro desorden no queremos que ellos vean nuestros defectos no queremos que ellos lleguen a ver nuestra vulnerabilidad queremos esconder muchas veces lo que somos realmente y mostrar solo lo mejor de nosotros y es muy normal y lo vemos muy claramente hoy sobre todo en las redes sociales mostramos lo mejor de nosotros mismos en todo momento y muchas veces hacemos lo mismo con el Señor y una de las razones por la cual no nos gusta que sea Dios quien ponga orden es justamente porque también lo tratamos como un invitado en nuestras vidas como si él no conociera ya todos los rincones de nuestro ser como si él no supiera donde hay desorden como si fuera alguien externo ajeno lejano pero dejar que Dios ponga orden primero tenemos que entender lo siguiente Dios no puede ser un invitado en tu vida si quieres dejar que ponga orden no puede ser un invitado no puede ser un extranjero que de vez de vez cuando no puede ser como un amuleto que le oras cuando te va mal y lo olvidas cuando te va bien nuestro Dios es un Dios personal que quiere estar a diario contigo en todo momento y en todo lugar es en nuestro Dios todo este año 2024 él quiere acompañarte en todos tus desafíos en todas tus metas en todo lo que tengas que atravesar en todos los momentos hermosos y también en los momentos difíciles él quiere ser tu fortaleza él quiere ser aquel que te guía aquel que te llena de gozo de paz aquel que te sostiene aquel que te ayuda a tomar toda decisión que tengas que tomar si alguien lo cree puede decir amén que nuestro Dios sea aquel que nos guía en absolutamente todo momento y como les decía no nos gusta mostrar nuestros defectos nos gusta que la gente piense que somos perfectos sin manchas que somos limpios que nuestra casa nunca está desordenada que siempre la escoba pasa sola todo se barre solito en la casa nunca hay polvo en la casa todo está en su lugar pero eso no es así ¿cierto? no me dejen solo en esto no soy el único es cierto ¿verdad? y no nos gusta que la gente lo ve y queremos mostrar siempre lo mejor y es lo mismo en el ámbito espiritual todos tenemos defectos nos gusta o no nos gusta y en el ámbito espiritual todos tenemos defectos todos hemos pecado y necesitamos que el Señor venga y ponga orden nos ayude a limpiar porque hay manchas que no salen con ningún jabón ni con cloro pero solo con la sangre de Cristo Jesús solo su sangre puede limpiarnos de todo pecado santificarnos de modo que cuando venimos a Él ya no somos los pecadores o las personas sucias que éramos santos las personas que éramos lejanas a Dios rebeldes a Dios somos sus hijos amados y somos santos en Él por medio de su sacrificio en la cruz y si usted lo cree puede dar un fuerte aplauso al Señor Jesús por lo que hizo por nosotros en la cruz y volviendo a nuestro texto lo otro que hace Dios es poner límites pone orden y ya lo mencioné algunas veces pone límites es necesario que nosotros también pongamos límites en nuestras vidas límite al acceso por ejemplo a tu corazón al acceso a tus oídos qué tipo de cosas dejas que entren por tus oídos qué tipo de cosas escuchas y qué tipo de cosas salen de tu boca qué tipo de conversaciones tienes Efesios 4.29 dice eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan son sus palabras de bendición para los que escuchan contribuyen a edificar o contribuyen a destruir que nuestro año 2024 sea un año en donde nuestros labios hablan para edificar y para bendecir y también en el texto vemos que Dios delimita el lugar donde estarán las aguas para que se descubra lo seco y fíjese no es que el agua sea algo malo necesariamente o que la tierra sea mala se trata de que cuando están en su lugar en el lugar que Dios estableció para ellos el lugar que les corresponde es cuando realmente empiezan a funcionar hay cosas en tu vida que no son necesariamente malas pero se transforman en cosas malas cuando no están en su lugar se transforman en cosas malas cuando están ocupando el lugar de otra cosa en tu vida tu trabajo no es algo malo al contrario tu trabajo es algo bueno es bendición de Dios hasta que tu trabajo toma el lugar de tu familia el dinero no es algo malo también es bendición del Señor hasta que el dinero comienza a tomar el mismo lugar de Dios todo puede ser algo malo si no está en el lugar correcto en tu vida para funcionar según el plan de Dios a eso me refiero cuando digo que hay que poner orden y límites pero esto no se detiene ahí después de poner orden y límites Dios continúa su trabajo llenando la creación leamos juntos Génesis 1 los versículos 20 y 21 y dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión de los cielos y creó Dios los grandes animales marinos todos los seres vivientes que se mueven y llenan las aguas también creó todas las aves según su especie y Dios consideró que esto era bueno y más adelante en los versículos 24 y 25 dice y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes animales domésticos animales salvajes y reptiles según su especie y sucedió así Dios hizo los animales domésticos los animales salvajes y todos los animales que se arrastran por el suelo según su especie y Dios consideró que esto era bueno después de poner orden y límites Dios llenó la creación y así mismo es con la iglesia en tu familia en tu corazón mientras más dejemos que Dios ponga orden y límites Dios nos llenará cada vez más nos llevará cada vez más lejos en sus planes te llenará cada vez más de su amor de su paz de su gozo de su presencia y de su vida en ti y mientras más tengas de su paz más te darás cuenta que mismo las tribulaciones y los momentos difíciles no podrán quitarte esa paz porque sabrás que estás seguro en sus brazos porque deben recordar que el ser lleno del Señor no quiere decir ser inmune a la tribulación o a los problemas no quiere decir que todo problema desaparecerá pero lo que quiere decir es que mismo en medio de la tribulación jamás estarás solo Dios estará contigo y eso es más que es suficiente y el apóstol Pablo escribe en Filipenses 4 del 6 al 7 no se preocupen por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús que hermosa palabra para nosotros en este 2024 no se trata de ser inmune a toda situación se trata de que Él cuidará tu corazón y tus pensamientos en medio de toda situación y si Pablo les dice no se preocupen es porque hay razones por qué preocuparse pero tu Dios es más grande y más fuerte que cualquier situación se trata de saber que en sus manos estás seguro se trata de saber que al poner orden en tu vida serás capaz de poner tu mirada y tu confianza en Él porque habrá orden en tus pensamientos y así tendrás paz mismo en medio de la tormenta que en este año 2024 siempre puedas recordar que toda situación en Él es transformada para nuestro bien donde hay tinieblas su luz resplandece donde hay ruinas tumbas soledad muerte Dios hace nacer vida donde hay llanto lamento tristeza con Cristo todo eso se transforma en gozo y en danza porque al poner nuestra mirada en Cristo nos damos cuenta que nada lo supera y nada nos puede separar de su amor Martín Lutero el teólogo y una de las principales figuras de la reforma protestante dijo no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas pero si podemos evitar que hagan su nido en ellas déjame decirte lo siguiente muchas veces no podemos evitar diversas situaciones desagradables en nuestras vidas no podemos impedir que nos ocurran pero si podemos impedir que contaminen nuestros corazones que nos desenfoquen que traigan desorden en nuestros pensamientos y que la angustia nos contamine podemos impedir que nuestra antigua forma de vivir vuelva a surgir en nosotros si nos tomamos de la mano de Dios y decidimos creerle y seguir siendo fieles a Él y así como en el relato de la creación se nos muestra un mundo caótico al cual Dios trae orden tu vida por muy difícil o caótica que te parezca puede ser transformada por el Señor Él puede traer orden y llamar a la existencia lo que no existe en tu vida en este momento llamar a la existencia en tu vida la reconciliación la paz el amor la ternura la paciencia Dios sigue creando hoy nuevas vidas Dios sigue obrando en medio nuestro Dios sigue sanando corazones familias relaciones Dios sigue poniendo amor donde hay odio Dios sigue llenando de alegría donde hay tristeza y angustia solo tienes que dejar que Él transforme tu corazón que Él reine en tu corazón y que su luz brille en tu vida en unos instantes vamos a cantar con el equipo de alabanza pero antes quisiera que que comencemos el año dejando que que la luz de Jesús brille en nosotros en nuestra iglesia en nuestra familia en nuestras vidas en nuestras mentes en nuestros pensamientos en nuestros corazones comenzar el año diciéndole al Señor que que dejamos que Él ponga orden en nuestras vidas dejándolo poner límites en nuestras vidas porque solo así veremos como Dios se puede mover en medio nuestro como Él puede transformar toda ruina toda situación toda tumba en jardines llenos de vida así es como veremos la mano de Dios obrando de forma sobrenatural a nuestro alrededor que este año seamos una nueva creación en Jesús levantemos juntos ese clamor como iglesia por nuestras vidas por cada uno de nosotros que Dios pueda venir a ayudarnos a poner orden que Dios nos dé la fortaleza de cambiar lo que debemos cambiar en nosotros que lo dejemos traer paz a nuestras vidas que dejemos atrás las cosas que debemos dejar y que dejemos de mirar hacia ellas dejemos de mirar hacia atrás y miremos más bien hacia adelante y todo lo precioso que Dios tiene para nosotros en este 2024 y aún más allá quizás también algunos están aquí presentes y necesitan un toque del Señor necesitan ser transformados están esperando quizás respuesta para alguna situación que juntos como iglesia podamos orar los unos por los otros confiando que en la mano del Señor nuestros proyectos nuestros sueños todo se cumplirá cuando confiamos en el proverbio 16 dice ponla en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán no importa qué tormento desafío estés enfrentando o lo que tengas que enfrentar en este 2024 no estás solo ya sea en tu vida personal ya sea una mala noticia que recibas ya sea en tu crecimiento espiritual no estás solo y quizás algunos dicen pero yo no yo no he sido capaz de seguir a Jesús de ponerlo en prioridad de poner orden hay cosas en mi vida que aún no logro cambiar que aún no logro mejorar y lo he intentado mucho tiempo no puedo venir ante Dios en oración o en alabanza porque me siento como indigno o hipócrita pues déjame decirte que Dios no te ha abandonado Dios no ha dejado de amarte Él te sigue amando y Dios te sigue llamando confía en Él en su palabra en su plan haz de Él tu prioridad haz de Él tu fuerza pon tu mirada en Él y ten por seguro que jamás estarás solo confía en su palabra y en sus fuerzas comienza desde ya a vivir para Él y verás como tu vida será transformada por el poder de su Espíritu Santo morando en ti confía en su iglesia no tengan miedo de pedir ayuda por eso la Biblia dice en Santiago 5.16 confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por los otros para que sean sanados cuando sacas a la luz lo que te atormenta tu pecado lo que te tiene esclavizado el desorden en tu vida eso pierde su poder confía en la iglesia del Señor y no vivas tus pruebas solos por eso al final de cada servicio tenemos un equipo de oración para acompañarte cuando necesitas orar cuando necesitas hablar con alguien y saben en unos instantes vamos a orar juntos por este año que comienza pero si necesitas acercarte después del servicio hablar con alguien aquí va a estar el equipo para poder escucharte para poder acompañarte para poder orar contigo ahora quisiera pedirle que nos pongamos todos de pie para terminar este servicio juntos en oración poniendo ante el Señor cualquier petición que tengamos cualquier temor que tengamos invitando al Señor a poner orden en nuestros pensamientos orden en nuestras prioridades y a empezar a ponernos otros límites en nuestros pensamientos en lo que hacemos en lo que decimos que sea el Señor que nos guíe en todo lo que tenemos que hacer y les voy a pedir a cada uno que pueda ya sea alzando su voz o discretamente orando por lo que necesita por sus necesidades pero sobre todo diciéndole al Señor Señor Tú eres el Señor de mi vida Tú eres mi Rey ven y pon orden en mi corazón pon orden en mis pensamientos en mis sentimientos que pueda ser Tú quien me guía en todo lo que tengo que hacer Señor en el nombre de Jesús vamos levantemos nuestras voces y nos vemos en el nombre de Jesús Gracias por ver el video.